Bueno, actualmente estamos en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, al sur del Huila. Vinimos en una expedición con el servicio geológico, estamos buscando unas cavernas, pues las que se encuentran acá en el parque, que son bastante famosas a nivel nacional, estamos buscando estalagmitas para, a partir de ellas, estudiar los isótopos y poder sacar unas conclusiones en el cambio climático que ha tenido Colombia. Los procesos que se dan allá adentro es algo increíble, es un mundo apasionante, hay que sufrirlo porque es duro, no es fácil entrar a una caverna, tiene sus riesgos, tiene mucha fatiga en el camino, pero vale la pena. Ya se concretó la creación de una nueva línea de trabajo en el Servicio Lógico Colombiano, la de Paleoclima y Cambio Climático. Se refiere a los estudios que vamos a hacer en espeleotemas, es decir, la ornamentación que se da en cuevas y en cavernas en diferentes lugares del país. Todos estos rocas que se van formando dentro de las cavernas son denominadas espeleotemas y hay diferentes tipos. Hay espeleotemas que van a crecer desde el suelo en dirección al techo y el nombre son estalagmitas. Hay espeleotemas que crecen en dirección hacia el suelo por el goteo y se llaman estalactitas y dentro de estas estalactitas hay otro montón de nombres dependiendo de su grosor y de lo largas que son. Las estalagmitas sobre todo son rocas que conservan estratos que van capturando, van secuestrando el oxígeno que hay en ese momento que viene siendo como una firma de las condiciones climáticas en las que se encontraba esa región. Entonces la estalagmita a medida que va creciendo va registrando eso como una especie de libro que nosotros podemos leer en el laboratorio. Los geólogos solíamos estar acostumbrados a revisar la historia del tiempo geológico en decenas o en centenares de millones de años. Con el grupo de cambio climático pretendemos conocer los últimos miles de años. A partir de ello, del estudio del pasado, lo que queremos es brindar datos para una toma de decisiones en el entorno de adaptación. Adaptación a la crisis climática que hemos venido causando por diferentes maneras, con diferentes tensores, particularmente la quema de combustibles fósiles. Este es un trabajo que en realidad le quiere aportar a toda la sociedad colombiana y a toda la ciudadanía con esta información. Gracias. Gracias.